En ese entonces, mandando usted una carta a San José Colón duraba tres días. Y mi abuela era telegrafista, y mi tío era telegrafista, y mi abuelo. El correo transportando paquetes, pasaportes, seguras de residencia, placas, que es un concepto total y completamente diferente del correo de antaño. La carta usted decía como que se la pongan hoy ya a recibirla, como si fuera un telefonazo. ¡Gracias!